Continúa la seguidilla de autos incendiados en esta zona del límite entre el barrio universitario y el barrio Napostá. Estamos sobre calle Casanova a la altura del 500 y este Peugeot 504 que está a nuestras espaldas también sufrió la acción del fuego meramente intencional durante la madrugada aproximadamente a las 3. Dialogábamos con el propietario del vehículo que se enteró lo que había ocurrido recientemente despertándose queriendo comenzar su jornada laboral y dando cuenta de lo que había ocurrido con el auto que afortunadamente a la sensación no ha tenido daños de consideración pero evidentemente ya la zona ha sido atacada por alguien que todavía no se sabe quién es pero ha tenido la costumbre de prender fuego intencionalmente los vehículos de este sector como ya ocurrió a un par de cuadras de aquí sobre calle 11 de abril con otros autos en la misma zona. La preocupación que se sigue instalando lo más reciente este Peugeot 504 ubicado casi en la esquina de Casanova y 12 de octubre y el testimonio de su propietario. Recién me levanto para salir a trabajar y cuando abro la puerta ya veo que están los noticieros, me consultan, no están enterados de nada y veo así que me habían prendido el fútbol auto. ¿No escuchaste los numeros, nada? No, 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 nada. El paso ya estoy en un departamento interno y no, no se escucha nada. Pero jamás había tenido problemas, siempre lo dejo afuera y... ¿Te enteraste de lo que está ocurriendo en la zona con los autos? No, ahora por medio de ustedes más que nada. Había visto un auto acá a una cuadra, pero ya hace rato. Escuché por ahí en otra zona, pero no en esta, así que... ¿Y sos de dejarlo afuera? Sí, nunca tuve problema, por mis vecinos también lo dejamos afuera, jamás tuvimos problema, pero bueno, habrá que cambiar ahora. ¿Te extraña todo esto? No, porque veo que está pasando por todos lados, es cada vez más común, pero sí, lo feo es tener que, si yo soy guardar el auto, cuidarte, ya me han pasado que me lo han chocado, no acá, sino afuera del trabajo, y se han ido. ¿Tú constataste que falte algo en el auto? No, lo que pasa es que yo nunca dejo nada arriba del auto, dejo papeles sin valor, no, no, nunca dejo papeles, así que no. ¿Y los daños del fuego no han sido muy importantes? No, por lo que estaba mirando era superficial, es la parte del techo interior, pero sí, pareciera que sí. Igual te enteraste casi prácticamente cuando estaban los medios de aquí, digamos. Sí, sí, sí. Hace cinco minutos me entero y supuestamente había... ¿Nada? ¿Ni los bomberos cuando llegaron? No, no, nada. Sí, sí, me dijeron supuestamente que habían sido como las tres de la mañana, pero... No, no, no escuché nada. ¿Te preocupa, digo, que enterándote ahora lo que está ocurriendo en el barrio, tengan los vecinos que preocuparse también por guardar sus sedes? Yo creo que sí, que íbamos a hacer todo lo mismo, yo sí íbamos a tener que guardar, porque va a pasar cada vez peor. ¿Y ahora? No sé. ¿Ibas a comenzar la jornada de trabajo? Sí, 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 recién llamé a mis compañeros de trabajo y eso para avisarles el inconveniente, pero a seguir, no se puede hacer otra cosa tampoco.